¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos todos Un domingo más a un nuevo vídeo Por fin, hoy toca vídeo de Wenger Y el modelo que hoy os traigo no va a dejar a nadie indiferente Porque contiene tres herramientas exclusivas de Wenger Y una de ellas exclusiva solamente de este modelo que hoy os traigo Hoy aquí, en Big Spain, la Wenger Evolution 88 Pero antes, vamos con la intro Bueno, pues ya estamos de vuelta y como antes os decía Hoy vengo a hablaros de la Wenger Evolution 88 Un modelo muy buscado dentro de la marca Wenger Muy muy coleccionable y sobre todo, lo que más me gusta a mí Es que es un modelo muy 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 EDC Independientemente de que lo coleccionemos o no Este modelo sería prácticamente el perfecto EDC para nuestro día a día Obviamente dentro de un tamaño comedido Podríamos compararlo por ejemplo con la Signature de Victorinox o con una Mini Chan o con una Mini Chan Live Yo creo que de todos esos modelos de 58 milímetros de Victorinox y de todos los modelos de 65 milímetros de Victorinox Esta, esta es la que más me gusta de todas para llevar en el llavero o para llevar en un bolsito y tener a mano prácticamente todas las herramientas que vamos a necesitar en nuestro día a día Ojo, dentro de un tamaño digamos reducido Como estáis viendo esta Evolution 88 viene presentada dentro de esta caja de color gris, metálica y súper súper buscada de la marca Wenger He de deciros que yo esta pieza no la compré en tienda sino que la conseguí digamos a posteriori en el mercado de segunda mano Y no las tengo todas conmigo si esta es la caja original donde deberían de venir las Evolution 88 Es verdad que estas cajas yo creo que eran donde venían, eran una especie como de caja regalo Donde venían muchas Evolution pero también he visto Evolution presentadas en caja de cartón blanco y rojo Así que si sabéis algo más acerca de estas cajas de Wenger dejádmelo en los comentarios El caso es que esta llega a mí presentada dentro de esta caja, por cierto muy buscada y muy coleccionable dentro de los coleccionistas de Wenger Vamos a abrirla y vamos a ver por fin que nos encontramos Y aquí tendríamos las instrucciones digamos de Wenger y aquí por fin la Evolution 88 Vamos a sacarla de la caja, vamos a ponerla en mi mano y voy a enseñaros todo el potencial que tiene esta navaja Que a mí repito me encanta sobre todo por el hecho de que puede ser a día de hoy la perfecta EDC Y una vez que la tenemos en la mano lo que más nos llama la atención como no es su pequeño tamaño Porque pertenece a la serie más pequeña de la marca Wenger Concretamente a la medida de 65 milímetros Tiene un peso aproximado de unos 40 gramos y 9 herramientas con 15 funciones que vamos a ver ahora mismo No obstante también hay otra cosa que nos llama muchísimo la atención y es la forma de sus cachas Ya que como os he dicho su nombre es Evolution 88 Y es que pertenece a la serie Evolution donde las cachas eran digamos un poquito evolucionadas Y más ergonómicas que las anteriores De hecho esta es la segunda versión que existe de una Wenger con esa configuración Ya que la primera se llamaba Top Executive 88 y venía digamos con cachas planas Pero a partir del 2006 como luego vais a ver en los catálogos Ya se empezó a fabricar esta versión Evo con esas cachas pues digamos más ergonómicas Antes os decía que esta Wenger Evolution 88 por funciones y por tamaño Me parece la perfecta EDC Ojo dentro de un tamaño comedido Y que estaría incluso por encima de los modelos Signature o Minichan de la marca Victorinox Eso sí siempre lo utilizaría como complemento de una navaja más grande De una navaja que tuviese una hoja y nada más Vais a ver las funciones que tiene Concretamente ya os había dicho antes que tenía 15 Y yo creo que tiene las funciones perfectas para, repito, para nuestro EDC Aunque ya sabéis que el tema del EDC es muy particular, muy personal 15 funciones que vamos a ver ahora mismo comenzando como siempre por su hoja Ahí tenéis la hoja, en este caso solamente lleva una hoja donde, no sé si lo alcanzaréis a ver El grabado que lleva pone Wenger Delemon Switzerland Steinleys No sé si lo llegáis a poder ver Bueno, esta navajita o esta hoja serviría para hacer cortes más pequeños Siempre, repito, teniendo una hoja más grande dentro de otra navaja por ejemplo Aunque para muchos esto en el bolsillo o incluso en el llavero quizás sería todo lo que necesitan Y no necesitarían ni una hoja más grande La segunda herramienta y funciones que vamos a ver sería esta Que sería la lima de uñas con limpiador de uñas y destornillador en cruz Wenger denomina que la lima de uñas sería esto El limpia uñas sería la punta y que también esa punta hace funciones de destornillador en cruz Y ojo porque empezamos a ver esas herramientas tan raras y tan diferentes que Wenger incluye Dentro de estos modelos de 65 milímetros No de todos, de los más top creo que los llamó Y aquí tendríamos esta que me vuelve absolutamente loco por lo finita que es Es verdad que esta herramienta ya la hemos visto en otras Wenger Ya la hemos visto en otras Victorinos Pero no con este tamaño Fijaros lo finita, lo delgadita y pequeña que es esta herramienta Aquí tendríamos como estáis viendo un destornillador mediano plano Un abre botellas y también un pelador de cables Digamos que sería como el abre botellas de Victorinos O el de Wenger, pero fijaros en el tamaño Mucho más pequeñito, mucho más pequeñito, mucho más alargado Aquí tendríamos tres funciones, o sea me encanta Me gusta mucho más por la forma que tiene que los que puedan llevar Que la herramienta parecida digamos que puede llevar una Victorinos No sé, parece que han cogido la herramienta grande y la han reducido Me encanta, me ha gustado muchísimo y por eso está aquí hoy Porque me ha llamado muchísimo la atención Vamos a seguir viendo más herramientas Aquí tendríamos las tijeras Ojo porque siempre digo que hay que llevar unas tijeras con nosotros Y obviamente esta Evolutium 88 tenía que tener tijeras sí o sí Y ojo porque la siguiente herramienta sería la más rara de todas Pero vamos a ver una anterior o posterior que hay Y sería esta, que es muy 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 rara también esta configuración Aquí tenemos un destornillador fino Mirad lo chiquitito que es Prácticamente con el otro destornillador de estrella y este pequeñito Para el día a día tendríamos acceso a todo De hecho podemos utilizarlo también para hacer palanca Para levantar alguna tapa o algo Me vuelve absolutamente loco estas dos herramientas que os acabo de enseñar Pero ojo porque falta la tercera y última Que es la más rara de todas y que solamente estas Evolutium 88 Tienen en su configuración Y es esta Esta que estáis viendo aquí Que Wenger la denomina como punzón Ojo de aguja y removedor de cutícula Seguro que no la habéis visto en ningún lado Porque esta herramienta solo se monta en los modelos 88 Y me parece realmente brutal Aquí tendríamos un punzón Por si en algún momento tenemos que coser O incluso hacer algún agujero Luego tendríamos el ojal Como no también para utilizar para coser Y lo que a mí no me queda muy claro Y mira que he estado buscando en internet Es el tema del removedor de cutícula Ya sabéis que el removedor de cutícula Sería para hacer esto ¿Vale? Para quitar la cutícula sería esto del dedo Yo tengo los dedos siempre jodidos ¿Vale? Pero no sé si se utiliza No sé por qué tiene esta forma aquí Esta forma redondeada aquí No es para eso Y es que no es para sacarla tampoco No sé para qué sirve Pero yo creo que como removedor de cutícula Sería para utilizar también la punta Y ir removiendo así la cutícula Porque otra cosa no me sale Oye, igual estoy errado Igual estoy equivocado Dejadme en los comentarios ¿Cuál sería el removedor de cutícula Dentro de esta herramienta? Si sería directamente la punta O sería esta curva Que lleva aquí la hoja Que yo la verdad Es que eso no lo veo útil Sinceramente No obstante me parece brutal Me parece muy coleccionable Como antes os decía Y me parece muy, muy EDC Pero ojo que no Acabamos de ver todas las herramientas De momento van 12 La número 13 O la función número 13 Sería la anilla La número 14 Sería las pinzas Pinzas típicas de Wenger Que llevan prácticamente todas las navajas Y la función número 15 Sería el palillo Y como breve resumen De lo que acabáis de ver Y para que veáis Lo importantes y exclusivas Que eran estas tres herramientas Que os acabo de enseñar Aquí os dejo un mapa Que Wenger introducía En algunos de sus catálogos Sobre todo de los años 2000 Donde claramente Distingue sus herramientas En dos tipos En el tipo executive Y en el tipo top executive Dentro del tipo executive Digamos que nos encontramos Las herramientas básicas Dentro de la medida De 65 milímetros Y en el apartado top executive Nos encontramos estas tres Que son muy exclusivas Y muy raras Como acabáis de ver Y si nos vamos a los catálogos Vemos que por primera vez La versión normal De esta EVO 88 La podemos encontrar En el catálogo De 2002-2003 Eso sí Sin nombre Aunque con referencia Y en dos colores diferentes Rojo y negro Si nos fijamos En la parte de abajo Veremos dos modelos más Con dos de estas Tres exclusivas herramientas Repito Dos de estas tres Porque como antes os recalqué La herramienta punzón No se equipa Ningún otro modelo Más de la marca Ya en el catálogo de 2005 Sí que Wenger La denomina por fin Top executive 88 En el año 2006 Sale a la venta La serie Evolution Por lo que es En este catálogo Donde sí que por primera vez Encontramos la versión Evolution Que hoy os he enseñado Desde este catálogo Y hasta el último Que Wenger publica Antes de su cierre definitivo Encontraremos Las dos ediciones juntas La normal Y la Evo Ya por último Y como dato curioso Deciros que existen Otras dos ediciones Con la misma configuración Y herramientas Pero Con distinto acabado Son las fabricadas En cachas de acero inoxidable Y la Porsche Design Bueno gente Pues nada más Hasta aquí el vídeo de hoy El vídeo de esta Wenger Evolution 88 Una navaja súper coleccionable Pero súper súper EDC Muchos de vosotros diréis Oye ¿Cómo la puedes comparar Con una Minichang O con una Signature? Partiendo de la base Que no tiene ni boli Ni tiene linterna Bueno Yo desde hace unos cuantos años ya Siempre llevo conmigo Un pouch O bien suelto O bien dentro De una riñonera Y dentro de ese pouch Llevo el boli Que a mí me gusta Y la linterna Que a mí me gusta Por lo tanto Me gusta llevar Esos dos accesorios sueltos Y no tengo la necesidad De que una multiherramienta Tenga esas dos funciones Así que Partiendo de la base Que el tema del EDC Es muy personal Para mí Es mucho más Funcional O mucho más EDC Este modelo en concreto Que una Minichang O que una Executive Partiendo de la base Que es un poquito más grande Y más funcional Nada más Recordaros que si os ha gustado El vídeo La mejor forma de mostrármelo Es apoyándolo Con un gran like Suscribiros si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis activar la campanita Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí en Big Spain En vuestro canal favorito De Victorinox Y de Venger O de Venger y de Vestirinos Nada más Venga Chao There was once a day That I would pray for you I'd go and misbehave Just so you'd notice too Seeking looks up and down From across the room Damn, what a hell of a view I feel good You look great I like you I can't wait A first time A first date You're so fine I'm so late You sip wine I drink straight Don't waste time To my place I feel good